Mónen, mónen, mónen Te encuentro, despertó, me dices, lo siento Con una lágrima de la mar Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate el silencio Cinco minutos, acaríciame un momento Te junto a mí, te daré el último beso El más profundo, guardaré mis sentimientos Y veré lejos de ti De ti Tengo tanto miedo, es que no confiendo Que fue lo que yo, que me he hecho mal Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Con una lágrima de la mar Solo dime, no es cierto Solo quédate el silencio Cinco minutos, acaríciame un momento Te junto a mí, te daré el último beso El más profundo El más profundo, guardaré mis sentimientos El más profundo, guardaré mis sentimientos Y veré lejos de ti Solo quédate el silencio Cinco minutos, acaríciame un momento Te junto a mí, te daré el último beso El más profundo, guardaré mis sentimientos Y veré lejos de ti Cuánto, guardaré mis sentimientos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!